En Cúcuta hoy fue nombrado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el secretario general de la Alcaldía de Ocaña, Rubén Darío Bayona, como el alcalde encargado del municipio, mientras avanza la investigación que se sigue contra la mandataria y dos de sus funcionarios. Rubén Darío Bayona Ribón es ingeniero ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, realizando trabajos como técnico de seguimiento del municipio de Ocaña a través de la Federación Nacional del Departamento DPS, encuestador atención a personas en la Alcaldía Municipal, pasante supervisor de calidad, lo que lo llevó a ocupar el cargo de secretario general, para actualmente ser el alcalde encargado del municipio y cumplir con las directrices afines con su mandato para darle continuidad al nombramiento del secretario de Gobierno y de Tránsito del municipio y así continuar con el trabajo de la ciudad.